Sobre nosotros la noche Yo sobre tu piel de seda Yo sobre tu piel de seda Y al aire porque el aire Permití que te cubriera Y al aire porque el aire Permití que te cubriera Y dejé que te cubriera No quiero huellas de danos Entre mi cuerpo y el de ella Sobre el aire porque el aire Y la luz porque el aire Oscuro estaba el silencio Pero tus ojos brillaban Pero tus ojos brillaban Oscuro estaba el silencio Pero tus ojos brillaban Oscuro estaba el silencio Pero tus ojos brillaban Pero tus ojos brillaban Sobre tu cuerpo desierto La luna se paseaba Sobre tu cuerpo desierto La luna se paseaba Y dejé que te cubriera No quiero huellas de nadie Entre mi cuerpo y el de ella Solo el aire porque el aire Y la luna porque el de ella De besos y de caricia Pintamos la madrugada Pintamos la madrugada De besos y de caricia Pintamos la madrugada De besos y de caricia Pintamos la madrugada Mientras cantaba la brisa Yo de ti me enamoraba Mientras cantaba la brisa Yo de ti me enamoraba Y dejé que te cubriera No quiero huellas de nadie Entre mi cuerpo y el de ella Sobre el aire porque el aire Y la luna porque es bella El aire trae la fragancia De aquella noche encendía De aquella noche encendía El aire trae la fragancia De aquella noche encendía El aire trae la fragancia De aquella noche encendía De aquella noche encendía Que cortará la distancia Entre tu piel y la mía Que cortará la distancia Entre tu piel y la mía Y dejé que te cubriera No quiero huellas de nadie Entre mi cuerpo y el de ella Solo el aire porque el aire Y la luz porque es bella No quiero huellas de nadie 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 No quiero huellas de nadie